La confianza en el buen gobierno de San José Iturbide incentiva a la población a cumplir con el pago del predial. A ello se suma la implementación de cajas en el ESMAPA y la Secretaría de Seguridad Pública, acción que el secretario de Administración y Finanzas, Pedro Espino Miranda, aplaude, sobre todo porque al día 20 de enero han recaudado 10.5 millones de pesos. Vamos bien, bien, digamos, a secas porque hace al día 20 del presente mes la recaudación está en 10.5 billones. Eso todavía no llegamos a la tercera parte de lo pronosticado, pero tenemos mucha confianza. Falta febrero, falta marzo, en que la gente, los contribuyentes, por supuesto, tienen la posibilidad de acercarse a seguir con su pago anualizado y obtener el descuento del 15%. Entonces, dentro de las proyecciones, vamos un poquito bajo, pero insisto, por ese margen que tenemos de tiempo, yo estoy seguro que lo vamos a arrebatar. Siempre he estado seguro que el pronóstico de 35 millones anuales lo vamos a arrebatar y con creces. Estaremos, por supuesto, invitando a la población, seguiremos invitándolos a que se presenten, que vengan, que nos apoyen con eso, porque también lo he comentado anteriormente, la ciudadanía desde los primeros días de esta administración ya empezó a notar el cambio, empezó a notar la recepción de servicios. Y eso es bueno, ellos saben que su dinero se va a invertir adecuadamente. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.